Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, disfrutamos de una mañana con los cielos un poquito nublados, corre un poquito de aire fresco y se está un poquito incómodo, la verdad. Los vaqueros centrales ya no se cortan. No, 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 no. Ya reconocen expresamente que están despistados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fíjense ustedes en esta noticia que publicó ayer Bloomberg. Logan, del FED de Dallas, dice que a pesar de que han subido los tipos de interés y que están altos, los considera que son menos restrictivos de lo que ellos consideraban inicialmente. La pregunta es, bueno, ¿y esto por qué? Ustedes saben, y lo hemos dicho aquí en vídeos anteriores, que cuando un banquero central dice que es data dependiente, lo que significa realmente es que no confía en su modelo, no confía en su modelo macroeconómico. Los bancos centrales tienen su modelo macroeconómico, los gobiernos tienen su modelo macroeconómico y debemos suponer que los partidos políticos tienen su modelo macroeconómico del país al que ellos se presentan a las elecciones. De tal manera que no deberíamos votar a ningún partido político sin ver cuál es su modelo macroeconómico y qué consecuencias tiene la aplicación de sus decisiones de política económica. Si eso lo hiciéramos y viéramos que disparan el paro o la inflación, ya veríamos si votábamos o no. Pero nosotros vamos a lo nuestro. El banquero central no confía en su modelo macroeconómico. ¿Esto qué significa? Que el tipo de interés de equilibrio, el tipo de interés natural, lo desconocen. Sin saber cuál es el tipo de interés natural de una economía, no se puede hacer política monetaria. La pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Por qué los banqueros centrales están tan despistados? Yo les voy a dar mi propuesta para que ustedes la valoren, la critiquen y mediten sobre ella. Yo lo que creo es que la causa se encuentra en el sector servicios. Y más concretamente en la ponderación que el sector servicios tiene en el PIB de los Estados Unidos. Si ustedes se van a la economía de los años 50, el sector servicios representaba el 25% del PIB. Mientras que ahora puede representar algo más del 50%. ¿Qué consecuencias económicas tiene esto? Muy fácil. Ustedes saben que los banqueros centrales llevan una política monetaria, suben los tipos de interés, aumentan y reducen su balance. Lo que nos estamos encontrando es que en el sector servicios, cuando tú subes el tipo de interés, el sector servicios es muy insensible, muy insensible, insensible a las subidas de los tipos de interés. Mientras que el sector de los bienes es muy sensible. Claro, en los años 50 tú subías los tipos de interés y como el sector de bienes representaba prácticamente el 75% de la economía y es sensible a las subidas de tipos de interés, lograbas frenar el crecimiento económico. Ahora no. Ahora lo que haces es que el 50% de la economía es insensible a las subidas de los tipos de interés, mientras que el sector de bienes sí que es sensible a los tipos de interés y cuando tú subes se contrae la actividad. ¿De acuerdo? En mi opinión, esa es la clave. Si ustedes se fijan, ayer se publicó la primera revisión de la estimación inicial del crecimiento del PIB de los Estados Unidos en el primer trimestre del año 2024. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, tal y como pueden ver ustedes, la economía creció a una tasa baja, relativamente baja, la más baja desde el año 2022. Bueno, ¿y por qué? Vamos a hacer la misma distinción. Nos encontramos que el sector servicios sube, pero el sector de los bienes se contrae. ¿Por qué? Como consecuencia de la subida de tipos de interés. Y al final hemos tenido un crecimiento positivo por una razón muy sencilla, porque el crecimiento del sector servicios ha compensado la caída del sector de los bienes. Entonces, ven ustedes que esta es la clave que está detrás de los problemas que tienen los banqueros centrales a la hora de definir su política monetaria. Cuando uno ve en el sector de bienes, también estamos viendo que una parte importante de la población está sufriendo, ya lo hemos dicho, y esta parte importante de la población está reduciendo su volumen de compra de bienes. ¿De acuerdo? Dicho esto, nos vamos al SP500. En primer lugar, lo que hoy les voy a plantear a ustedes, y dado que estamos en viernes, fin de semana, es ¿por qué está subiendo el SP500? ¿Se está comportando el SP500 de la misma forma en que lo hace en el cuarto año del ciclo presidencial? Fíjense en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, el SP500 se está subiendo y se está comportando como debería comportarse en el cuarto año del ciclo presidencial. Entonces, la pregunta que le voy a hacer a ustedes es, ¿entonces es probable que el SP500 llegue al 6.000? Hombre, si nos apoyamos en este gráfico, sí. Bueno, pero ayer cayó. Ayer nos encontramos que el SP500 abrió a la baja. Y cerró con descensos. Pero hay un detalle que me llama la atención. Cuando uno observa los sectores bursátiles, nos encontramos que prácticamente cayeron aquellos relacionados con la tecnología. ¿De acuerdo? Mientras que el resto subió. De tal manera que de 11 sectores que pueden estar cotizando, nos encontramos que dos o tres cayeron y el resto subió. El SP500, como aproximadamente el 30% es tecnología, la caída de la tecnología, la caída concretamente de Microsoft, que cayó cerca de un 3%, presionó a la baja del SP500. Pero el resto de los sectores estaban subiendo. Y luego, finalmente, si nos fijamos en el gráfico, y ustedes se fijan en el gráfico, ahora mismo el SP500 se encuentra en una zona importante de soporte, que es la zona comprendida entre 5.250 y 5.200. Pues bien, yo, en tanto en cuanto esa zona, el SP500, la respete, voy a mantener una predisposición alcista. Adiós, hasta luego. Que pasen un buen día. ¡Gracias!